¡Mmm! Después si gustan, me pueden acompañar a mi laboratorio. ¿Tienes un laboratorio? ¿Un laboratorio? Sí. ¿Es científica? Exactamente. Ah, es científica. ¿Y a qué rama de la ciencia se dedica? Soy sexóloga. Alfredo, te quedé quieto. ¡Qué interesante! ¿Y actualmente estás haciendo algún tipo de experimento? Sí. Actualmente estoy experimentando con machos. Sí. Es... Le explico. Es poner en reconocimiento la actitud del macho, del individuo macho, lo que puede llegar a ser en una situación de alto, pero alto riesgo. Respira hondo. Hondo. Y comemos. ¿Y dónde consigue los especímenes para sus investigaciones? Oh, por aquí, por allá. Es así, no se sabe. Pero no se preocupe, ¿eh? Porque siempre se encuentra el uno. Eh, ¿tú sabes quién es esa que viene ahí? ¿Quién es eso? Es el de que la loca. ¡No está loca, nada! Desde el primer día supe que te amaba y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Por fin, por fin se dignó a venir el señorito. ¿Me querés decir dónde estabas? ¿Desde cuándo te tengo que dar la explicación? ¿Desde cuándo te voy a sacar tarjeta acá yo? ¿Desde cuándo? Desde que te lavo, te plancho, te cocino y te curo los callos. Así que me decís dónde estabas o te vas a comer a la pizzería de acá a la vuelta, ¿tamó? Estaba con Caros y Montaña Jondalvillá y le paso hablando de Mina y otras menudencias. ¿Por qué, por qué no ves que sos un mamerto, Quiquino, perdiendo el tiempo con esos dos tipos que no sirven ni pa' miércoles? Y acá la gente viene y te virla lo que te pertenece en la nariz. ¡Cama! ¿Qué me virla? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije? Que la Kimberly necesitaba un marido urgente. ¿Te lo dije sí o no? No me llevaste el apunte. Consecuencia, el Rolando Martínez se lo enganchó. ¡Cama! ¡Rolando Martínez es impotente, me primerió! ¿Y qué pretendés? ¿Que el tipo estuviera sentado esperando su turno? Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que hacés? Pero mové, mové el tujez. ¡Ay, Quique, por favor, hace algo! ¡Sacale el tipo, reventalo, achuralo! ¡Agárrate la Kimberly, dale unos besos! ¡Decide que la más que la querés, que sos el hombre de su vida! Puede ser posible, me hacés quedar mal de todos lados. ¡No puede ser, Alfredo! ¡Ya somos gente grande, ya estamos hablando en serio, viejo! Te pido, por favor, vámonos de acá. No nos podemos ir a ningún lado. Tengo sueños, me hacés quedar mal. ¿Miedo de qué, Alfredo? ¡Estás confundiendo todo, viejo! Martín, yo no me quiero morir. ¿Seguís rompiendo con lo mismo? Voy a buscar un perro de esos aulladores que hay afuera y te lo voy a traer acá a la cama y te lo voy a meter adentro de dar más compas. ¿Más que perro? Lobos, animarios... Bueno, lobos, animarios, con colmillos así. Andá y dormí. Es una orden, Alfredo. Te echo, viejo, ¿eh? Te echo. Te echo, Alfredo. Te vas a la cama inmediatamente. Ya, no te quiero escuchar más. Ya estoy cansado, viejo. ¿Por qué no voy a jugar? Todo el tiempo no voy a jugar. Caminamos en el medio del campo. Pasa un avión enorme haciendo ruido. Un avión enorme. Que era la luz mala. Que después cualquiera grito. Estoy cansado, viejo. Soy Martín Quesada. Tengo derecho a poco de dignidad. Todo el tiempo la animo. Todo el tiempo la anima peruana. Todo el tiempo. Que Martín, que Martín esto. Que todos son problemas. Alfredo. 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 Me campeón. Ay, que resistente poderoso, che. Que el pistón se me eleva de... ¡Cambio! ¡No te parece bonito! ¡Pirlarme la mina! ¿Qué mina? ¿De qué mina estás hablando, concharelo? Pero sí, tiene razón el Kike. Él estaba primero en la lista. Después vino el coso este y se coló. ¿Qué pasa con la lista? Ya está hablando. ¿Vos te pensás que yo soy la cola de la jubilación? Esta nena, 145 palos puede ser una jubilación de privilegio. No jodamos. Pero que esta es la fortuna que resultaste, che. ¡145 palos! ¡Nadie me sacó la mina y esto se arregla de una sola manera! Así era, mamá. Sí, ahora es torneo. ¡Alfredo! 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 ¡Dale, Rolando, defendete! ¿Cómo querés que me defienda? ¡Tome, no hay problema! ¡Hágase hombre! ¡Cache nomás! ¡Tale! Bueno, pará, pará un segundo que tengo que hablar con mi hija. Vení. ¿Qué querés? Escucheme una cosa. ¿Cómo le das un cuchillo y encima es más grande que el mío? ¿Vos te parece que él me va a matar? ¡Me va a matar! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Tenés que reventar al tipo! ¡A él lo tenés que matarte! ¡Quedás con la Kimberly! ¡Y tenemos toda la billucha! ¡Yo lo mato! ¡Voy en cana! ¿Y entonces? Y yo le cuento a la gente que fue en defensa propia. ¡Y chupilera! ¡Me van a creer a mí! ¡Te saco de la cárcel! ¡No sabía que tenés, mamá! Bueno, vamos, dale. Bueno, listo. ¡Defendete, Rolando! ¡Vamos! ¡En guardia! ¡Pero si vamos! ¡Traéme acá y dame vos también para que terminen a los tres para que los ensarto como una churrajo de croto, Che! ¡Dime cuidado! ¿Pero qué cuidado? Escucheme una cosa. Yo estaba primero en la lista aquel para casarme con vos. ¡Ah, sí, es cierto! ¿Pero qué lista de qué lista estabas hablando vos, Che? ¡Volta, Volta, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué lista! ¡Perdóname, Martín! ¡Sí, hola! ¿Quién me pegó? Yo, pero... ¿Y yo qué le hice? Nada, lo que pasa es que yo venía caminando y de repente, un río atrás de la cortina, pensé que era peligroso. ¿Cómo era cosa? Usted le pegó una cortina y resulta que la peligrosa soy yo. ¡Pero qué pasa en esta casa! ¿No apagaron la luz? Escuchame una cosa, Casisa. ¡Vale a que buscarlo! Y José me dijo que usted estaba en peligro y su hermanita vino a rescatarlo pero si sabía que me iba a pegar, no había ni un carajo. ¿Cómo veniste? ¡En un remí, me vine! Le aviso que lo puse en su cuenta porque salieron como 500 mangos. Bueno, pues yo es que tuve suerte porque me bajé en la ruta y vio justo parado. Entonces le pregunté a un paisano si conocía la casa de laña Carlota y me dijo que era para acá. ¡Me vine! Hacías atrás de la cortina. Yo golpeé la puerta pero como no me daban bola me mandé por el ventaral. Una pregunta. ¡No, basta de preguntar, viejo, que es un programa de preguntas y respuestas! Yo ya le conté, ahora explíqueme usted qué está pasando. Está pasando cosas muy raras en esta casa. Alfredo desapareció. ¿Cómo que desapareció? ¿Qué sabe? ¿Qué estás haciendo a estas horas de la noche? Señorita Rottenmeier. ¿Sí? Lamento mucho haberla despertado. No, no hay problema. Las noches se hicieron para soñar, para reír y para gozar. Me parece a mí esta madama flor de atorranta. ¿Qué dijo? ¿Eh? No, el viento, ¿lo escuchó? Sí, va a atorranta. Lalita, de que me quiero casar con vos. ¿Qué pasa bien? Lalita, de que hace bien. Pero yo no me voy a casar con vos ni loca. ¿Vos te pensás que me voy a poner a lavarte la media y a hacerte miranesa? Para, es un elegante sport. ¿Qué te pasa con mentira de vida? Pero vos no estás ni elegante, ni sport, ni nada, che. Y termínenla porque tengo que hacer una cosa acá con el campeón, viste. Y dejame porque con él salgo en la revista. Vamos, campeón. Viste, viste. Oye, escuchá, decí que tengo un postre para darle a la petiza porque si no, ¿sabés qué? Te hago hablar por atrás. ¿Qué? ¡Digo asqueroso! Estás contenta, mamá. Estás contenta. Ahora, viste lo que conseguiste. No puedo tener ni un solo amigo. ¿Buscaba a alguien? ¿Quesada? Señorita Rottenmeier, sí, estaba buscando a Alfredo. ¿No lo vio? No, no, para nada. Quizás fue al baño y se perdió. Esta casa es tan grande. Realmente es como un laberinto. Dígame una cosa. Ya que estás solo y sin sueño, ¿no me quisiera acompañar a la biblioteca? Así seguimos hablando y le sigo contando un poquito sobre mis experimentos. Ya te voy a dar experimentos. ¿Qué dijo? ¿Qué? No, peón, el viento. ¡Qué loco! Experimentos. ¿Usted seguro prefiere irse a dormir? Mire, realmente yo estoy muy cansado. No lo vaya a tomar a mal, pero preferiría ir a dormir. Está bien, está bien. Como usted quiera. Pero, ¿le podría hacer una propuesta? Yo tendría mucho cuidado con lo que voy a decir. Pero sí, la escucho. Vamos. Bueno, mi amor. Bueno. Mamá, mamá. Mamá, tengo algo. No sé, algo de comer. Tengo algo. Me sube, mirá. Por favor. Ahora te hago, mi amor. Anda, Anacleto. No ves que estoy con tu hermano. Hola. Mamá, mamá. Me limpias la cola. No hay papel higiénico. Sí, mi amor. Ahora voy. Ya está grande. Límpiate la cola sola. Mamá, mamá. Se me rompió el traje del comandante Rayo. Bueno, mi amor. Anda, anda a jugar adentro. Ahora le decimos a tu padre que te compre otro. No me digas. Tengo que ir. ¿Qué pasa? Constanza, por favor. A ver si controlás esa jauría porque me van a hacer pelota las apias. Pero no, ve que no puedo todo sola. ¿Dónde está Enrique Suiza? Pero lo hubieras pensado antes, mi hijita. En lugar de estar teniendo hijos como cachetada estúpido uno tras otro. Parecés una coneja pariendo, nena. Bueno. Escuchame una cosa. Vos no me vas a dejar toda, toda... Se quieren controlar, por favor. Me voy a ver algo, ¿eh? Me hacés la fuente de miranesas para mañana me las dejan listas. Y esos pañales que están todos roñosos me los lavas, por favor, ¿eh? Hacete cargo, Constanza, porque me tienen los nervios de punta. Me voy a jugar al bingo porque no soporto más estos pendejos. Bueno, me lo llamas su hijo. Ay, me pasa acá. ¡Cantasia, la crista se escucha desde la esquina! Me tenés repodido. Escuché una cosa, me despertás 10 pesos porque acabo de perder todo el sueldo. ¡Eme es jugando a los dados! No, Enrique, no. De ninguna manera, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa, Constanza? Despertate. Ha sido solamente un mal sueño. Además, deja de gritar que alterás a mis gatos, que dormían a hitos de líquido berlino. ¿Qué es que te acontece? Por favor, Lucho, qué espanto. Usted, para mí, es un muy valioso espécimen. Y realmente me gustaría hacer mi futuro experimento con ustedes, algo que yo tengo en mente. La mente podrida tenés. Perdón, pero ¿escuché la voz de una mujer o me presionó...? Ese viento es increíble. Esta casa es maravillosa. Ah, padre. Increíble. Señorita Rottenmayor, yo le agradezco mucho reconocer la clase de espécimen que yo soy, pero creo que voy a declinar su oferta. Bueno, está bien. Como usted quiera. Es que estoy muy cansado. Está bien, está bien. Pero usted, si me necesita, ya sabe dónde encontrarme. Claro, claro, claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Parece a mí o la madama te quiere comer en dos panes. Bájala. Oh, por favor, bonita. Bájala. Por favor, te lo juro. Bájala. Vamos a buscar a Alfredo y nos vamos inmediatamente. Sí, vámonos, antes que la madama le chupe toda la sangre. Cuéntame lo que... ¿En qué consistía? Ay, que soñé que era pobre. Que Ferretti me hacía tener muchos chicos. Y que yo le tenía que cocinar milanesas. Y fue en tones, y fue en tones de milanesas. Eso es realmente horrible. Te compadezco tanto que hayas tenido un sueño tan infernal. Pero si lo pensamos bien, Constanza, es totalmente lógico. No te olvides que albergas en tu seno un hijo de Ferretti. Y sus genes se deben estar reproduciendo en este momento por todo tu organismo en una progresión geométrica, en una mitosis imparable. Y eso es lo que tenés... ¿Vos crees que yo me pegue a un tiro? No, lo que yo quiero es dormir. Mi gato, si yo dormir, que nos calmemos. De nada sirve que te alteres. Estamos persiguiendo esta parte. Por fin un plan que está saliendo bien. Sí, es verdad. Por lo tanto, te tenés que calmar. Sí, me voy a calmar. ¿Es cierto? Me tengo que calmar, tenés razón. Tenés la frente perlada de sudor, pobrecita. Calmate y el plan va a salir bien. Tengo un problema. ¿Cuál es? Tengo un antojo. Yo te dije que Constanza me había puesto algo en la bebida y vos como siempre no me escuchás. Sí, pero bien que se acostó con ella. Yo no me acosté con ella. Ella se acostó con mi cuerpo. Yo no era dueño de mi santo. Porque estaba re loco. Me tengo que sentir mejor con eso. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podemos buscar a Alfredo, encontrarlo, sacarlo de acá y después conversamos? ¡Ah! ¡Alfredo! ¡Almonita, Martín! ¿Todo bien? Acá estamos experimentando con Carlota. Vayan nomás. Nos vemos mañana en la oficina. Mira, Mercedes, si vos me vas a seguir quemando la cabeza, yo me quedo en el ofi que estaba fenómena, ¿viste? Bueno, está bien. No te quemo más la cabeza. Voy a poner mi mejor voluntad para aceptar por ahora, por ahora a tu futuro marido. ¿Por qué tenés que decir por ahora? A ver si por qué así. Porque yo ya lo conozco a Rolando, mi amor. Es un amoroso. Pero tiene problemitas. Serios problemitas mentales. Si yo te doy otra opción, ¿vos sos capaz de por lo menos verla? Sí, sí. Vos me decís que me da algo mejor. Claro, yo más vale lo pienso, Vicky. Bueno, la cosa es así. Nos quedamos con las chicas. Desde las 7 de la tarde estamos en dormir, ¿eh? Así que ponés buena voluntad. Hicimos un casting de futuros candidatos. Hicimos... ¿Sí, para vos? ¿Te va? ¡No te chachi! ¡Qué buena amiga! ¡Chicas, que pasen! Vení, vení que no hay tiempo de perder. Estamos todos muy cansados. Adelante, Clelia. Aquí. Participante número uno. Dionisio Carabelli. Perito mercantil. Estuvo a un pasito de entrar al programa de Claribel Merina. Le gustan las flores, la poesía y es hincha de Juventud Unida. No puedo, Contú. No puedo vivir sin Rolu. Me agarra como una cosa acá, como si fuera en la boca de acá del... No sé, que me dijeron que acá hay como una boca, que el estómago tiene como una boca que se te pone así cuando estás re mal. Y como que lo extraño a Rolu y no puedo hacer nada para ponerme contenta porque lo extraño de él y quiero estar con él. Y bueno, sí, yo después te compro otra muñequita. ¿Qué muñequita? Contú, no me escuché lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo lo de la boca del estómago, lo de Rolu. No, la verdad que no te escucho porque tengo demasiados problemas para estar prestandote atención a vos. ¿Y yo qué? ¿Vos qué, con qué? ¿Yo qué, con qué, de qué? ¿Qué, qué, qué te pasa? ¿De qué, de qué? Yo tengo problemas, eso, que me sacaron a Rolu, que me sacaron a Rolando. Mirá, Deborita, vos no podés ponerte tan mal por alguien que no te quiere ni un poquito así, mirá, ¿viste? No debes tener ni tu teléfono, Rolu. Se llama Rolu, se llama Rolu, me reyenta que no lo entiendas. Prefiero si hay maver, seguir mirando, ¿viste? Porque no... Bueno, vení, siéntate por acá, corazón, cualquier cosa te llamamos. Adelante, Ángeles. Participante número dos, Lucas Rial, el carocito del grupo. Experto en artes amatorias. Clemia lo probó, parece que el tipo es una bomba. No, que se lo quede, quedátelo vos, ¿para qué me lo vas a estar pasando? Mirá lo que es, mirá lo que es, me lo llevo a mi casa. Te vas a ir a tu casa, Mercedes, yo no lo quiero, che. ¿Qué decís? Rolando, mi amor, lo tocó todo el mundo. Lo tocó ella, lo tocó ella, lo toqué yo, lo toqué yo. Bueno, pero con Rolando yo te salgo en la tele, ¿viste? No me va a comparar. Roló es Roló de clave sol, porque de ahí te debe sonar. Que hacía Emiliano Casca, que hacía Roló. Ay, no me interesa, no sé, no me importa, Débora, sos tonta, no te quieren y vos estás acá llorando como si fueras, no sé, ¿viste? Bueno, digo que a vos, Martu, tampoco te quiere y sin embargo tiene tu teléfono y todo, y mirá, Tuki. Te lo tuve que decir, te lo tuve que decir. ¿Vas a comparar conmigo? Que no me llegas ni a los talones, por lo menos hacelo bien, ¿viste? ¿Cómo es hacerlo bien? A ver, ¿cómo me comparo con vos bien? A ver, a ver si sos tan feliz. Sí, mi ejemplo, Débora. ¿Vos querés a este chico? Bueno, entonces dale para adelante, pero que no te importen ni las consecuencias ni nada. Sin escrúpulos, te mandás, te mandás, te mandás y cachás lo que es tuyo. ¿Vos decís que saque un revólver así, sin escrúpulos, y les dispare todos y me quede con Rolón? Yo te digo que vos tenés que pelear por lo que es tuyo, Débora. Ah, como en la monu, como en las peleas. Me hago todas las trenzas cocidas, todas así, cocidas, cocidas, todas las trenzas, en todo el pelo, y que peleo por lo que es mío. Participante número tres, adelante, Clelia. ¿No me salí bárbaro? Sí, sí. Un desfile, por favor. César Marcus, este es mi favorito. Hombre emprendedor, empezó barriendo la vereda de una empresa y hoy es el vicepresidente. Gana bien, tiene casa, auto y casa de fin de semana. Mira lo que es. Ah, sí, la verdad que... A mí me encanta él. Kimberly, Margo... Tiene un pequeño defecto. Le tengo que decir la verdad, como habíamos quedado. No, no, pero... Tiene un pequeño defecto. Tiene pie de atleta y un poquito de alitosis. Poquito, 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 poquito. Bueno, no, Mercedes, entonces no, viste, entonces no. No, si me buscas una fila, tiene así noche. Ay, Dios. Llama a los otros, llama a los otros. Ustedes se me van yendo, ya está, ya está, chicos, ya está. Ahí les doy los 50 pesitos a cada uno. Así no va, ¿eh? Así no va, corazón. Uy, pero mirá qué rabo. Verduga, ¿se te rompió la máquina? Ay, sí, se me rompió acá. Por favor, ¿me podrías ayudar con este auto? ¿Pero qué cilindra? Esto es una rabia, igual que la dueña. Sí, por favor, ¿lo podés mirar? Sí, claro, si lo miro, desde hace una cuarta. Ay, ahora dónde está. Acuérdate eso, uy. Parece que no te vas a casar con Kim Buñalí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pasa, Alfredo? Ah, está practicando al desfile del... Que es la primavera, que lo pone así. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Bien, fantástico. Pasando un gran momento en mi vida. ¿Y usted? Yo anoche viví uno de los momentos amorosos más extraordinarios de mi vida. ¿En serio? Madame Carlotita. Madame, fue un cabarulo. Si quería ir a un cabaret, pero de excelencia, me hubiese avisado, hablaba con Nana, cruzaba el charco y lo atendían a cuerpo de rey. No se metan a cualquier lado. No me molestan tus celos, es más, te comprendo. Deberías verla. Fogosa, inteligente, apasionada, sensible, dulce, suave, cariñosa. Qué mujer, Dios. De todos modos, no te inquietes, porque fue un encuentro circunstancial y nada más. Permiso. Tengo miedo que usted termine con su ex-mujer, con la loca, que terminen los dos internaditos juntos. ¿Terminó? Fijate qué predispuesto el Alfredo a cualquier cosa, che. Igual que te cuento yo, Alfredo, si bien que te lo cepillaste. Salí, mona, pero es una buena persona, viste. Sí que es una buena persona, ¿por eso? ¿Y con él? ¿Con él qué? ¿Con él? En vez de callarte con Rolando, ¿por qué no te casas con él, Alfredo? Mona, estás loca vos que querías que Mercedes a mí me mate. Pero me di, se ha pensado. Pero no, monita, salí, che. Vos sos mi amiga, a mí me tenés que apoyar. Por eso te lo estoy diciendo, estás meando fuera del tarro. Bueno, mona, pero es mi tarro, viste. Montanar razón, Macías, hacé lo que quieras. ¿Qué te pasa? Nada, mona, salí. Mira, che, yo quería pedirte una cosa, pero ni te la pido. No, bueno, pédmela igual. No, si vos no estás de acuerdo, ¿para qué? No importa. Cierto, pédimelo, ¿qué querés? Es que yo quería, viste, que vos seas mi madrina, pero no te preocupes, mona. Yo te entiendo, si no querés, no te preocupes, no me enojo. No sé qué hacés vos acá, Alfredo. Porque el que tendría que haber venido es Martín. Pero claro, es que se ha vuelto un cobarde Martín Quesada. O seguramente la mono no lo deja venir, lo tiene enroscado entre sus lianas. Le rogué que no viniera para que no arruine su vida terminando en la cárcel por acobotarte. No te creo absolutamente nada. Es mentira. Martín cambió mucho. ¿Sabés qué? Yo no puedo creer que esté tan enamorado de esa cosa. No es creíble. Se ha vuelto una persona salvaje, primitiva, espantosa. Vos no sabés el estado en el que está Martín en este momento. Es capaz de cualquier cosa. ¿Ah, sí? Bueno, que lo disfrute, que querés de día. ¿Lo drogaste? Sí, lo drogué. Lo drogué y lo haría una y mil veces más. Quedó grabado. ¿Vos querés que yo sea tu madrina de casamiento? ¿De verdad? Y sí, monita, a mí, vícteme. A mí me encantaría ser tu madrina de casamiento. ¿De en serio, mona? Claro, sí, sos mi mejor amiga. Sí, vos lo decís porque no está la turca. Ay, qué celosa que eso. Nada te alcanza, nada te alcanza. Dame un abrazo. Ay, que te quiero mucho. No, nada te alcanza. Ay, bueno, que seas muy feliz. Yo te quiero mucho, muy feliz. Chicas, qué lindo momento. Ay, está llorando. Está resensible. ¿Sabés qué? Si querés, una lágrima después te la llevo porque ahora está... No, no, lo que quiero es aprovechando que Martín no está porque nos van a limpiar un poquito. ¿Cómo que no está Martín? ¿Dónde está Martín? ¿Qué Martín? No te hagas la tonta. ¿Dónde está Martín? Acaba de decir que no está. ¿Dónde está? Yo no sé por qué está todo el mundo en contra mí. ¿Qué hice yo? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Firma a Constanza. Bueno, ¿sabés qué? Yo voy a firmar esto, pero vos decíle a Martín que esto es un simple papel y que la custodia de los chicos la seguimos compartiendo, ¿viste? Firma a Constanza. Bueno, no tengo birome. Acá tenés una. Firma. ¿Estás segura? Porque si no yo lo espero y lo firmo con él esto. ¿Podés firmar, por favor? Bueno, ahí va. Ay, no anda. Acá tenés otra. Firma. ¡Firma! ¡Oh, ya! Ahí está. Decíle a Martín que es libre, que pueda hacer lo que quiera. Pero yo no me voy a quedar brazos cruzados. Estás completamente loca. Así no se trata a la madre del primogénito de Martín Quesada. Qué bidurria, ¿eh? Dale, descansa, fatiga. ¿Qué haces, descansa, fatiga? Me caí del techo, ayúdame, mamá. Ay, Dios, ¿qué tiene de malo que tome un poquito de sol? A ver. Todo tiene de malo, todo. Porque no laburás, Quique, porque no salís a buscar laburo. Porque ni siquiera mantenés tu casa. Porque no tenés la capacidad de engancharte a una millonaria. Escuchame una cosa. O sea, ¿qué vas a hacer vos cuando mamita no esté al lado tuyo? A ver, contame, explícame. Eh, yo la tengo muy clara, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Yo pienso vivir del mono y de Martín Quesada. Toda la vida. Escuchame, el mono vendría a ser como mi hermana. Entonces Martín vendría a ser como mi cuñado. Y Martín me adora. Así que salvamos a toda la cosecha, mamá. Salvado hasta que se aburra Martín de vos. Porque yo que soy tu madre estoy repodrida de vos. No quiero pensar otra persona. Mamá. Lo único de madre que tenés son esos dos pechos generosos que Dios te dio. El distinto maternal lo ponés en la milanesa y en nada más. ¿En nada más por qué? Porque me lo comiste. Porque lo morfaste. Porque me lo desgraciaste. Como a los mejores años de mi vida. Como a mi paciencia, Quique. Me agarró un hambre, mamá. No sabés. ¿No me preparás algo? Dale. ¿Qué querés? Que me vaya para siempre de tu vida. ¿Qué querés? Que me meta en el circo, en el bicho gome. Bueno, cabrón. Ojalá te vayas para siempre de mi vida. Pero ¿a dónde te vas a ir vos? Al baño, ida y vuelta. Eso es lo que vas a hacer. No me ilusiones. Manera de romperlo, quinoto. El comandante Rayo. ¿Y quién lo busca? Lo busca a terremoto Díaz. Decirle que vengo a desafiarlo. Por el título argentino. Así que dé la cara a ese cagón. ¿Bonita? ¿Qué haces acá? No, ¿sabés qué? Las preguntas te las voy a hacer yo. ¿Dónde estabas? Tenía un compromiso. ¿Tenías un compromiso? Con la momia tenías un compromiso. Con tu ex. O debería decir tu actual. Porque si no me informaron mal, vos seguís casado y a mí me mentiste. En primer lugar, este es el trámite de divorcio. Firmado por mi ex mujer. O sea que ya no estoy casado. Y en segundo lugar, no te dije nada justamente porque no te quería preocupar. Oye, ¿a ti lo patás? Capaz. ¿Pero dónde estabas? ¿Por qué demoraste tanto? Porque fui a pedir fecha. Para casarnos. ¿Y? Y me dieron fecha para la semana que viene. Si todavía querés. ¡Ay, claro que quiero! ¡Quesadilla, cómo no voy a querer! Estás y yo casados. Y felices. ¡Cambién de lombrices! Perdices. ¿Qué es eso? ¡Por fin, quesadilla! Nos vamos a casarse acerca, al final. Nena, te voy a comprar una casa enorme, preciosa, linda. Con un montón de cuartos enorme, porque vamos a ser un montón. Tony, Rosita, más los tres chicos que tenemos ahora. ¿Más los cuatro que vamos a tener? ¿Cuatro, cuatro? ¿Qué? Si me pongo gorda, ¿usted no me va a querer más? No, nena, sí. Te voy a dar todos los hijos que vos quieras porque te voy a amar siempre. Porque vos sos mial. Y usted es mi vida, mi corazón, mi cómplice y todo. Y en la calle como codos somos mucho más que dos. ¿Oye? Oye. Rompíme el gualicho. No entró nadie. Yo te dije que algo cambiaba. ¿Ah, sí? ¿Será una señal? Yo digo que es una señal de que las cosas van a cambiar y que vamos a ser tremendamente... Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Nena, podés no ser pesimista. Para mí que es la calmante de la tormenta. Callate la boca. Callate vos y besame, que sabe. Es cierto, pero nadie aprovechará una vez que se nos da. ¿Dónde está el comandante Rayo? Eh, me te remonto tranquilo porque acá duermen todos hasta las cinco de la tarde. Yo no me pongo tranquilo un carajo, que dé la cara el cagonese. Eh, sí, estaba recién acá, hace un rato acá, en el mismo lugar donde está usted. Eh, 45 minutos, no, más o menos, que estaba como jodos, ¿cómo habrá salido acá? Y me dice, chau, Rogelio. Se va. ¿A dónde se fue? Eh, la verdad que no sé, pero yo le podría dar el mensaje, terremoto, si usted quiere. Qué lindo pibe, qué lindo pibe, me gusta. O sea, le decís al cagonese que estuvo terremoto días y que lo va a partir en cuatro. Y que lo va a dejar como puré, así, chatito como una figurita. ¿Sí? ¿Escuchaste? ¿Quién vas a dejar boche? ¿Cómo? No, lo que pasa es que estaba escuchando a Víctor Romano y me decían el derecho a mí, si no, no, yo le voy a decir eso en cuanto llegue, ustedes preocúpese, no hay problema, lo que pasa es que el comandante Rayo es terrible, le sale bien la doble Nelson. Yo, yo, no me arrugó ni ante nada, ni ante nadie. Sí. Ah, bien. Ahora me voy, me tengo que ir al podólogo. Está bien, no pierda el tubo. No, pero me pongo la máscara porque te piden mucho autógrafo. Sí, a mí, digo, al comandante le pasa lo mismo también. ¿Qué tal que dice? ¿Cómo lo ve? ¿Rolando? ¡Rolu! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Despertate. Buenas tardes. Hola, señor, es un policía, Rolu. Hola, señor Polu, ¿cómo le va? ¿Qué le pasó al caballero? Nada, lo que pasa es que, no sé, el caballero, él dice, no, está lo más bien, ¿no lo ves? Que está bien, es así él. Discúlpeme, señorita, ¿este hombre la ha maltratado? ¿Está borracho? ¿Cómo se dio cuenta? Se ve que en la policía les enseñan todo eso. Es re borracho, ¿me ayuda a llevarlo al auto? Sí, sí, ¿cómo no? Porque él es muy borracho, se toma todas bebidas alcohólicas y nada, y me pega y esas cosas, pero bueno. Es así, es así. ¿Podés abrir, Rolu? Gracias. Gracias, adentro. Adentro me parece... Sí, sí, ahí está, ahí está, cuidado. Adentro, vamos, metete, metete solo, ahí va. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loco? Deme la gorra acá, por favor. Ay, se cayó la gorra. Deme la gorra acá, por favor. Ay, disculpe, lo que pasa es que él cuando le agarra el alcoholismo, le agarra así por succionarle las cosas a la gente. Y agarra... mire cómo quedó, es un... No se haga problema, señorita. Todo bien, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, le mando un besote. Qué bueno, cuando hay policía es bueno. Así que ahora tampoco sos el comandante rayo. ¿Qué te va a escuchar terremoto? Oíme una cosa, pedazo de un cobarde. Estás hecho un desastre. No servís ni pa' miércoles. Que no te escuches. ¿Vos qué querés? Verme muerto. Ese tipo me va a romper el cogote. ¿Viste lo que es? Pero sos una tristeza, Kikino. Escúchame una cosa. Si te quedaba algo de dignidad, hijo mío, era a través del comandante rayo. Ahora ni eso. Sos una tristeza caminando, hijo. Yara, lo que te quiero decir es que no te confundan, mamá. ¿Sabés por qué? Porque yo noté que tengo miedo. Es que no estoy entrenando, ¿viste? No me hagas reír, Kike. No me hagas reír. Yo sé perfectamente si hago tres reflexiones, me pongo groso, groso. Pero hacelas. Hacela y anda a pelear como un hombre. ¡Caracho! Necesito algo. Que me emparche un poco. Que limpie mi cabeza. Ay, Rolu, te levantaste. Hola. Hola. ¿Qué haces, Debbie? Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada de Rolu, nada. ¿Qué tenés ahí atrás? Nadie, nadie, nadie. Nadie, no. No, Rolu, no está acá. ¿Qué haces, muchacho, acá? Por favor, Débora. Bueno, ¿cuándo hice lo que vos me dijiste? Me traje a Rolu para acá. ¿Pero yo qué? Yo no te dije nada. Vos me dijiste eso. Vos me dijiste. Luchá por lo que vos querés. Agarrá tus derechos. Y unas cosas que me dijiste de no sé qué. Que no las entendí. Pero lo que entendí es que me agarré mis cosas. Sí, pero que no te secuestres a nadie. Eso yo no te lo dije, Débora. Estoy mal. Estoy mal porque después de la depresión. Pó, monita. Me cayó mal todo. Y usted que me suelimenta. No estoy mal. Mirálo vos, ahora la culpable soy yo. Pero déjame de joder, Quiquino. Al final este torrente, no sé, torrante, no sé, como corno, trueno, como se llama, tiene razón. Terremoto. Tiene razón, terremoto. Terremoto, bueno, terremoto. Tiene razón, caramba. Sos un cobarde. Sos un cobarde de siete suelas. Un cagón. Bueno, basta. Sí. Soy un cagón. Y soy lo que soy. Como Mónica Mianovic. Y... Ay, pochita hija querida. Cómo te extraño. Eras una trola, pero tenías unos ovarios así. Y vos no sé qué tenés ahí abajo, caracho. Sí, la hija predileta, la hija predileta. Ovario. Ovario se la pasó por la piedra esa. Qué guay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dijiste, agarré lo que vos querés. Yo quiero saber qué es a Rolú Martínez, pero agarré y me lo traje tú. No voy a discutir con vos. No voy a perder el tiempo, Débora. Yo me voy a la peluquería porque vine. Sabía que era lo que ibas a estar haciendo. Pero cuando vuelvo no quiero ver esta basura en casa. En casa, en mi casa. ¿Qué te vas a decir? Qué feo lo que me haces, Débora. Es muy feo lo que vos haces. Vos estás dividiendo lo mío en lo tuyo. Está bien. Está bien. No me importa. No me importa. Pará. Pará. Contú, pará. Quédate así. Se está barajando que tenés unas tetas re grandes. ¿Puedes decir eso? Tenés como que se te están... ...inflamando. Esta está más grande que esta. Sí. Pará. Quédate así. Qué horror. Un poquito porque el que entiende mejor es el... Vení, Raúl. ¿No tiene las tetas re grandotadas? Está buenísimo el capochero. Al final nunca lo había probado. Esto de ser la novia del jefe tiene sus ventajas. ¿Sabés, monita, que todavía no puedo creer que Kimberly se vaya a casar con Rolando? Yo tampoco la puedo creer. Traté de convencerla, pero ¿qué quiere que haga? Las paraguayas son tan cabezaduras como las uruguayas. Y no le cuento a las argentinas porque yo que viajé por el mundo... Pero vos vas a ser la madrina, monita. Pero es mi mejor amiga, es casi mi hermana. Y Rolando es mi peor enemigo. Entonces usted hablé con ella, a ver si la puede convencer. No, no me puedo meter tanto. Bueno, entonces cállese la boca, hágase cargo. Kimberly se va a casar con Rolando y va a ser su marido. Nos lo tenemos que bancar. No lo puedo creer, che. No lo puedo creer. ¿Cómo me ha dicho Rolando? ¿Qué te hizo? 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 ¡No te hizo nada! ¿Pensaste que te quejaste? Es que desapareció, ¿viste? Y Rolando desapareció así como si se lo tragó la piedra. Pero yo no sé por qué se sorprenden tanto veniendo de semejante imbécil. ¡Eso es animal! Pero por esto es... ¡Así lo que hay de que se vea! No, si dejalo, monita. Si se ve que quizá le conoce, ¿viste? Porque así yo pensé lo mismo. Pero después volví a pensar y pensé mejor. Y dije, no puede hacer, ¿viste? Que se va a desaparecer habiendo tanta guita en el medio. Ah, en eso tenés razón. ¿Y entonces en qué quedamos? Y no, después pensé mejor. Y pensé que a lo mejor a Vite le secuestraron para cobrarse la guita. Como saben que yo a mí ahora me sobra. ¿Pero quién lo va a querer secuestrar, Rolando? ¿Alguna mujer despechada? ¿Qué, sin pecho? Alguna exnovia. Con pecho. ¿En quién está pensando? En Debbie. ¡Guau! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, petita! ¡No te vas a ningún lado! Ah, no es cierto que esa frase es exclusividad suya. Como todo este cuerpito. ¡Constanza! Ay, no, Miguel, no, no, no. Llegó tarde la pelu. No, Gullas. No, 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 no. Que salga y me corta las puntitas y después si no se va. No, 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 que no se vaya. ¿Qué? Yo, estás y parán ahí. Ah. Escúchame, Constanza. Tengo algo que... Tú estás distinta, ¿no? No. Sí, estás como más... Ay, gorda. No. Ah, no me voy a dar a decir que estoy más gorda. No, no, como más... ¿Pero más gorda? De aguda y un poquito para... Bueno, no importa. Hasta tengo algo terrible para decirte. ¿Qué? ¿No te vas a poner mal? No, ¿qué? No vas a llorar, ¿no? No, ¿qué? La bonita y Martín pusieron fecha de casamiento. No, no, no empieces con... Deja la pela tranquila. No vas a llorar. Me prometiste que no ibas a llorar. No quiero que te pongas mal. Estás en una condición que no es conveniente, que te... No, no, no. No, estoy bien, estoy bien. No pasa nada, no me pasa nada. Te estás por derrumbar. Te conozco. No me voy a derrumbar. Pero te digo algo. Hasta acá llegué con la piedra. Y a partir de ahora, en la hora de los golpes bajos. ¿Podés parar de escupir? ¿Podés parar de escupir la comida que hay gente que no tiene para comer? No me gusta. ¿Podés parar? Me estás escupiendo todo el vestido. ¿Sabes qué pasa? Yo un día pierdo la paciencia. Comé esta comida. Es un normal. Desatame. Desatame. No quiero comer más. No te podés... ¿Sabes lo que es esto? Te voy a escupir todo. Me estás escupiendo la cara y no lo voy a soportar. Débora. Mirá lo que es todo esto. Escupidas, escupidas, escupidas. Bueno, ¿a qué querés? Desatame. Desatame. No te podés... Si te desato, ¿te vas a ir o no? No me voy a ir. Te prometo. Yo robé esta comida del perro de al lado para que la comas vos. No vas a robar. Acá me estás dando comida del perro. No, comida robada. Eso te tendría que dar vergüenza. Débora. No te puedo desatar. Te vas a ir. ¿Qué querés de mí? Lo lamento mucho. ¿Qué querés de mí? Quiero que me ames para toda la vida. Va a ser así. Que me ames con tu alma. Con esta alma que me ames. Si te voy a... Y que no te cases con Kimbu. Bueno, yo me voy a casar con la petiza. Pero a vos te voy a dar por popa dos veces por semana. ¿Te puedo decir algo que vi en una telenovela, fotonovela, que no entendí bien lo que quería decir, pero que me pareció que estaba bien? Yo no quiero ser la segunda de nadie, Ernesto. Ernesto se llamaba el tipo. A vos te puedo decir, Rolu. No quiero ser la segunda de nadie, Rolu. Vas a ser cuarta. Cuarta. ¿Cuarta? Segunda, cuarta y quinta también. Si te seguís comportando así, quinta vas a ser. ¿Por qué? ¿Sabés qué pasa, Rolu? Me hice esas cosas feas y ¿sabés qué me da ganas de torturarte con esto? No, no, no. No, no, no. Ah, te da risa, ¿no? No, no, no. ¿Quién es? Ay, viene. Hola, Kimberly, abrí de un... Sí, ministro, ningún problema. Abre con el presidente y dígale que cuando quiera hacemos el asado. Si no es en la quinta, donde él me diga. Pero que me avise así me organizo. Muy amable. Adiós. Chao. Novedades. ¿Qué pasó? Malas. Parece que Constanza... Oh, Dios, y la vi. ¿Y qué iban a hacer? Estuvo reunida con la jueza. Como cuatro horas en su despacho. Sinceramente no sé qué hablaron. Bueno, Alfredo, tocá absolutamente todos los contactos que tenemos y averiguá qué es lo que está tramando. ¿Querés saber qué estoy tramando? Yo te lo digo. Te voy a sacar a los chicos, Martín Quesada. Canta fiera, que vuelva a los hombres y los dejan. Canta fiera, a mí no me vas a aruñar. Canta fiera, que vuelva a los hombres y los dejan. Canta fiera, a mí no me vas a aruñar. Canta fiera, a mí no me vas a aruñar. A qué taruño, mami, a qué taruño. A qué taruño, mami, a qué taruño. A qué taruño, mami, a qué taruño. A mí no me vas a aruñar. Canta fiera, que es lo que te crees que estás pregando con cualquiera. La gente equivocada conmigo, va a sacar candela. Vámonos abajo, pa' que muébete mi mela. Canta traicionera, va a ser mi prisionera. Verás que te pillo donde quieres y como quieras. Uno que me escapa de mi mano, de manera. Tú no me intimidas con eso de gata fiera. Conmigo te guillaste, feliz como quiera. Primero engañaste a tu hombre y luego seducite a tu madre.